hola bienvenidas a mi canal ros gurumi este estamos en el vídeo número 3 y vamos a hacer las siguientes piezas que nos hace falta antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir también este les voy a estar dejando aquí en la descripción del vídeo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan comenzamos y vamos a comenzar y vamos a realizar en esta ocasión lo que viene siendo de los piecitos al cuerpo vamos a comenzar con la primera vuelta y la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos si vamos a hacer anillo mágico 6 puntos bajos esa va a ser la primera vuelta va a ser 1 2 3 4 5 6 cerramos bien nuestro anillo y vamos a realizar la segunda vuelta para la segunda vuelta chicas vamos a hacer aumentos vamos a hacer un aumento en cada punto bajo que tenemos al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos terminamos la vuelta número 2 vamos a comenzar la vuelta número 3 y para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto que es el que tengo yo aquí realizado enseguida vamos a hacer un aumento y luego volvemos a hacer un punto bajo enseguida un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al finalizar la vuelta vamos a tener 18 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 3 de un punto y un aumento en la vuelta número 4 vamos a realizar un punto en cada punto de los 18 que tenemos pero solamente tomando el bucle interior tenemos el exterior que está aquí afuera nos vamos a agarrar por el bucle interior si ponemos el marcador de vueltas y nos vamos a ir así un punto en cada punto por el bucle solamente interior terminamos nuestra vuelta número 4 ahora vamos a hacer de la vuelta 5 a la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos 2 de la vuelta 5 de la vuelta número 5 a la vuelta número 10 ya que lleguemos a la vuelta número 10 chicas aquí miren yo aquí puse mi marcador y ya de aquí me voy guiando donde es donde termina si como aquí va a ser el último punto ahí vamos a hacer un punto deslizado y cadenita y vamos a cortar porque vamos a hacer cambio bueno vamos a hacer lo que viene siendo uniendo las dos patitas entonces vamos a cortar cortamos hilo y para eso chicas ustedes tienen que tener el otro ya realizado otro piecito ya realizado para empezar lo que viene siendo el cuerpo entonces vamos a poner así los piecitos donde fue el cierre del cuerpecito de perdón de los de los piecitos el cierre de cada piecito vamos a ponerlo así para que se encuentren así los dos entonces vamos a guiarnos por el cierre vamos a tomar así y para empezar el cuerpo solamente vamos a unir nuestro hilo de esta forma hacemos cadenita jalamos bien nuestro hilo y no vamos a hacer cadenas este no va a contar como puntos al ente nos vamos a ir donde hicimos el cierre del otro piecito aquí y ahí es donde vamos a empezar nuestro primer puntito vamos a iniciar nuestro primer puntito ponemos nuestro marcador y vamos a realizar un punto en cada punto sale vamos a hacer 18 puntos de este lado y 18 puntos de este lado si que en total vamos a tener 36 puntos bajos entonces vamos a hacer un punto en cada punto ya tenemos 1 y así vamos a ir formando lo que viene siendo el cuerpecito y le vamos a ir haciendo un punto en cada punto 18 puntos en el otro en total van a ser 36 puntos bajos terminamos la vuelta 11 sí que fue la que empezamos en el cuerpo quitamos el marcador y vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita y cadenita y vamos a cortar porque porque vamos a hacer el cambio a color blanco que es el que vamos a hacer de sus calzoncitos el cambio en color blanco para hacer el cambio aquí donde donde hicimos nuestro cierre vamos a colocar nuestra hebra color blanco y vamos a hacer un tipo cadenita jalamos bien para que apriete y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer puntito marcamos y aquí vamos a empezar a realizar en color blanco nuevamente la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 puntos bajos que tenemos pero en color blanco terminamos la vuelta número 12 que fue la primera vuelta en color blanco con 36 puntos bajos vamos a iniciar la vuelta 13 ponemos nuestro marcador yo se lo voy a colocar de esta manera chicas miren le voy a voy a colocarlo así y luego voy a sacarlo acá de este lado para ya no quitarlo y basarme en donde va a ir donde inicio y donde debo determinar a qué me refiero a que en este punto este es el que va a contar este punto el que va a dar al al orilla a espaldas del ganchito en esta primera de este lado me refiero a este lado de del marcador de vueltas aquí es donde cada vez que llegue yo aquí me voy a basar para no quitarlo y no estar poniendo y quitando este abrace yo así el punto miren metí por aquí y lo saqué de este lado abrazando este puntito y cada que termine yo aquí ahí me voy a dar cuenta que hay inicio y ahí termino sí entonces vamos a realizar que es viene siendo la vuelta número 13 haciendo cuatro puntos y una disminución si vamos a empezar con las disminuciones yo ya tengo aquí mi punto vamos a realizar otro punto más ya tengo aquí uno 1 2 3 4 déjenme cortar estas hebritas 4 es 1 2 3 4 y voy a seguir mi disminución y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta 4 puntos y una disminución 1 2 3 4 y voy a realizar aquí mi disminución sí y así me voy a ir en total voy a tener al final de la vuelta 30 puntos bajos miren aquí terminamos mi vuelta número 13 miren 13 y aquí donde va a ir arriba de aquí donde está saliendo el marcador de vueltas ahí es donde voy a empezar la vuelta 14 me indica que ya terminé y voy a iniciar la vuelta si entonces me voy a ir basando si aquí está la la por así decirlo el rabito de el marcador de vueltas entonces me voy basando así derechito en cuenta que aquí va a ir el marcador entonces aquí está marcando en qué línea va si entonces vamos a hacer ahora nuestra vuelta número 14 y vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 puntos que tenemos si la vuelta 14 un punto en cada punto al finalizar vamos a tener los mismos 30 puntos bajos miren en la vuelta número 14 ya la vamos a terminar miren si se fijan aquí se ve el rabito del marcador de vueltas estaría aquí entonces aquí me está indicando que ya terminé y voy a iniciar la vuelta 15 si la vuelta 15 en la vuelta 15 vamos a hacer tres puntos yo aquí tengo 1 2 3 y vamos a hacer una disminución seguimos con perdón aquí a ver aquí es donde vamos a hacer nuestro nuestro cambio de color a color carne volvemos al color carne entonces si aquí está el rabito aquí estaría el marcador ahí vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita porque porque vamos a iniciar con color carne vamos a hacer el cambio a color carne vamos a hacer el cambio de color aquí donde hicimos nuestro cierre que ahí es donde supuestamente bueno no supuestamente ahí es donde debemos ahí es donde terminamos la vuelta entonces vamos a hacer nuestro punto deslizado perdón nuestro cadenita en nuestro primer punto sí y vamos a iniciar la vuelta número 15 ahora sí haciendo 3 puntos es 1 2 3 y vamos a hacer 3 puntos y una disminución tres puntos y una disminución todo alrededor de la vuelta chicas tres puntos una disminución al final de la vuelta vamos a hacer la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos y vamos a tener 24 puntos bajos haciendo tres puntos y una disminución terminamos nuestra vuelta número 15 ahora vamos a hacer la vuelta 16 y 17 realizando un punto en cada punto de los 24 puntos de los 24 puntos que tenemos la vuelta 16 y la vuelta 17 llegamos a la vuelta 17 vamos a realizar la vuelta 18 y para la vuelta 18 y para la vuelta 18 vamos a hacer dos puntos y no vamos a hacer 1 y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta dos puntos una disminución al final de la vuelta vamos a tener 18 18 puntos bajos 18 puntos bajos terminamos la vuelta 18 miren aquí está lo subí más acá arriba chicas para éste alcanzar a verlo sale entonces aquí indica que ya terminamos es en este y vamos a iniciar con la vuelta número 19 19 y 20 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 puntos que tenemos y vamos a realizar lo que viene siendo la vuelta 19 y la vuelta 20 haciendo un punto en cada punto de los 18 que tenemos terminamos nuestra vuelta número 20 vamos a iniciar la vuelta 21 miren si abrimos así los puntos vamos aquí la hilera si que viene siendo aquí entonces vamos a hacer la vuelta 21 y vamos a hacer un punto yo lo tengo realizado y vamos a hacer una disminución un punto y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta un punto una disminución al final de la vuelta vamos a terminar con 12 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 12 y nos está indicando que ya es aquí el final entonces vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita vamos a cortar larguito para coser algo a la cabecita y ahora sí vamos a rellenar todas nuestras nuestra pieza desde los pies hasta arriba vamos a rellenarlo todo ahora con hilo negro chicas vamos a empezar a realizar estos pelitos que tiene aquí estos pequeños vamos a empezar a realizar y de este vamos a realizar tres si vamos a hacer uno van a ser dos más para que sean los tres que vamos a ocupar entonces vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de seis puntos bajos que viene siendo la primera vuelta la segunda vuelta vamos a hacer un punto en cada punto yo aquí tengo ya uno miren inicie con 1 entonces vamos al siguiente y vamos a realizar 2 y vamos a hacer un punto en cada punto de los seis que tenemos sale un puntito en cada punto chicas terminamos la vuelta número 2 miren aquí ya me está indicando bueno aquí no se aprecia muy bien en color negro pero ahí me indica que ya terminé y voy a iniciar aquí donde está el marcador voy a iniciar la vuelta número 3 para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento si todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al finalizar la vuelta vamos a tener nueve puntos bajos miren chicas puse aquí el marcador porque se me dificulta un poco que casi no se ven los puntos entonces para ir y no equivocarme es que lo puse normal como siempre lo hemos colocado ahora vamos a hacer la vuelta número 3 la vuelta perdón la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los nueve que tenemos solamente la vuelta número 4 haciendo un punto en cada punto terminamos la vuelta número 4 en la vuelta número 5 vamos a hacer dos puntos y un aumento todo alrededor de la vuelta vamos a tener 12 puntos y un aumento al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos terminamos la vuelta 1 2 3 4 5 en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos la vuelta número 6 terminamos la vuelta número 6 3 en la vuelta número 7 vamos a hacer dos puntos y enseguida una disminución dos puntos y una disminución y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta vamos a tener nueve puntos bajos y terminamos la vuelta 7 y aquí vamos a hacer nuestro cierre que es punto deslizado y cadenita vamos a dejar un poquito larguito porque vamos a coser para cerrar la pieza estas no van rellenas estas no las vamos a rellenar sale estas van a ir así y de estas van a realizar dos más para que sean las tres piezas que vamos a ocupar y eso es lo que realizamos en el vídeo del día de hoy que fue el cuerpo si fue el cuerpecito y el pelo el pelo que vienen siendo estas tres piezas que están aquí ya nada más nos faltaría lo que viene siendo la cabeza y el pelo este grande sale bueno pues espero les esté gustando y lo vayan a realizar no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir este no olviden de seguirme en mis redes sociales que va a estar aquí en abajo en la descripción del vídeo van a estar los links para que vayan y me sigan sale bueno pues hasta luego que tengan excelente día no olviden de suscribirse